Es que a partir de ahora, de este momento, agrega al sistema de salud público 20 camas para cuidados intensivos. Si tomamos en cuenta que anteriormente este hospital apenas contaba con 4 camas de UCI, tendremos en cuenta entonces el impacto enorme que tendrá este centro de salud, no solamente para San Cristóbal, la región Valdecia y Santo Domingo, sino para todo el sistema sanitario debido a que se va a partir de ahora, disminuyen sustancialmente los traslados a Santo Domingo, que como sabe el personal de salud de este hospital era un constante problema.